Si buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, espero estén de puta madre Es la canción para todas las minis, chamacas, lindas, preciosas, de excelentes glúteos, que les gusta perrear Soy tu instructor de perreo, doble a rodillas, tu booty hasta el suelo Me gustan tus glúteos, bonitos y bellos, cuando lo meneas yo pongo mi sello Soy tu instructor de perreo, doble a rodillas, tu booty hasta el suelo Me gustan tus glúteos, bonitos y bellos, cuando lo meneas yo pongo mi sello Soy tu papi chacalito, tu instructor de perreo, sube mamacita, ponte para el bellaqueo ¿Dónde están las gatas que yo no las veo? Papi sin perfil mes con mi San Judas Tadeo Soy tu chacal, tu carnal, tu sicario, vente mami chula, el paseo es por mi barrio La detono yo, tal vez si tú es necesario, me pongo a la orden con papá y con mi rosario Agáchate, pégate, dóblate, yo quiero darte más, ábrete, bájate, tómate y dale duro más Que yo quiero ver como tu muevo y lo rebota, lo grande y lo duro que tienen esas nalgotas Así que tucutú, taca taca, mami mueve ese culo, ese manadito se gusta para lo oscuro Rico marroneo mami y si se simulo, no te martillo por esa que te lo juro Y dale pum pum pum, bucu tú, maya gáchate, este es el clown de Fran Music, emborrachate Así que ven pégate, dale va pa' la pared, dale pa' el loteo mamacita una y otra vez Hola mamacita llegó el máster, dale perreo hasta abajo que tu cuerpo aguante Prende la motora, ponte coca como antes, rompe la suela, un, dos, el desmai Y baja lento ese movimiento, quiero ver tu cuerpo vacilándome lo siento Pasito brincadito, me sacudelo hasta el suelo, dale rompe quebra que yo quiero ver tu cuerpo Ponme la pierna pa' atrás, se agacha y mueve ese cúculala, lo tiene suave, menejalo ya Rebota, rebota como dice Guayna, como lo mueve esa muchachita Le mete al debo y no se quita, yo tengo el remo que la debilita Ella tiene que, que, rebota, rebota y tra, tra, rebota, rebota y tra Rebota, rebota y tra, tra, rebota, rebota y tra Si mami, vamos a perrearle hasta abajo, si o que, cuantos quieren perreo Yo si quiero eh, a darle no mi gente Aquí es donde las morritas se van hasta abajo Si baja, si baja, si baja, la mami si baja Escucha a Beckman y luego se emborracha Se sube a la mesa y perre y se agacha Si baja, si baja, si baja, la mami si baja Escucha a Beckman y luego se emborracha Se sube a la mesa, otra perreale mi gente Oye, DJ Beckman junto a el papi Chacalito Es el papi Chacalito Aquí ando con DJ Beckman Donnie Luke baby, the flow music Oye, aguanten presión John A, esto es perreo Si mami, tirando caldo un perreito pa' todas esas mamitas lindas de excelentes glúteos Uy, uy, uy ¡Suscríbete!